¿Cómo utilizar las nuevas tecnologías para ponerlas al servicio de los sectores más carenciados? Este es el tema por el cual hemos invitado a Ignacio González Napa, que es el Chief of International Operations y cofundador de Social Lab, una institución, un centro que surge de un techo para mi país. Bienvenido, Ignacio, un gusto de que estés con nosotros. Muchas gracias. Y contanos un poco cómo es el origen de esta experiencia, este spin-off del techo, como usted le conoce. Bueno, surgió en Chile en el año 2005, enfocados principalmente en crear, en cómo aprovechar mejor el espacio mínimo dentro de la vivienda de emergencia, el techo. Eso después fue mutando y tratar de encontrar cómo hacemos para, de alguna manera, reducir lo que le llamamos nosotros el impuesto a la pobreza, que es que los más pobres generalmente pagan más por servicios de menor calidad. Se paga más por el Internet, se paga más por el café. Y muchas veces, desde la academia, desde el sector privado, estamos más enfocados en inventar el iPhone 6 que en darnos cuenta que hay un tercio del mundo que no tiene dónde conectar ese teléfono. Claro. Entonces, se creó Social Lab como una plataforma para fomentar a que gente que está recién saliendo de la universidad se enfoque en crear emprendimientos que generan impacto social, pero que son económicamente sustentables. ¿Eso apuntando a algún tipo de, a la tecnología de las comunicaciones o en general? Principalmente enfocado en la tecnología. Hoy hay, bueno, 2.000 millones de personas conectadas a Internet. De acá al 2020 se estima que van a ser más o menos 5.000 millones de personas. Y el gran desafío es cómo esos nuevos tercios... Pero yo, disculpame, va a ser un porcentaje altísimo teniendo en cuenta una población mundial de 7. Claro. ¿De cuánto va a estar en el 2020? Hoy son casi 2 tercios que aún no están conectados. Y la gente que se va a conectar son principalmente los sectores más pobres. Entonces, es una oportunidad histórica para generar impacto social y de qué manera utilizamos ese Internet para... Claro, porque además la gente más pobre que antes dependía del tendido de una red telefónica o de una red de energía eléctrica, ahora se está salteando eso con las conexiones satelitales, la telefonía móvil. Hoy parece no haber excusas. Y hoy, si realmente queremos hacer las cosas, cada vez es más barato emprender. O sea, hoy la gente que está cambiando el mundo tiene menos de 30 años y está creando empresas millonarias con una laptop de menos de 1.000 dólares. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo ese conocimiento avanzado que está surgiendo en Silicon Valley, en Harvard, en MIT, ¿cómo hacemos para que todo eso se adapte a las realidades que tienen nuestros países en América Latina? Ese es el viejo drama de nuestro continente, que adquiría tecnología que no estaba diseñada para el tipo de producción o la escala. Y generalmente la tecnología cuando llega a los sectores más pobres ya está obsoleta. Entonces, las innovaciones que se están haciendo, se están haciendo en los lugares donde las necesidades ya están prácticamente todas resueltas. Y de nuevo, las empresas y las universidades, etc., a veces se enfocan en crear nuevas necesidades de un público que está saturado. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es si no estamos innovando en los lugares que no son los correctos. Claro, lo que pasa es que también eso responde a la concentración de la riqueza en algunos sectores del mundo. Exacto. O de la economía. Entonces, ahí yo soy muy optimista en ese sentido. Creo que hay una oportunidad muy grande que mi generación, que es más 2.0 quizá, y sobre todo los que nacimos en los países emergentes, tenemos una responsabilidad extra. Y de qué manera nosotros podemos poner nuestro conocimiento, nuestro capital humano, en servicio de los sectores que hoy no tienen esas necesidades resueltas. De trabajo, de empleo, de vivienda. Por ejemplo, ¿en qué tipo de emprendimientos trabaja? Mirá, por ejemplo, acá en Uruguay hay un emprendimiento muy interesante que se llama e14.com.uy, que es una plataforma de participación ciudadana que apunta a conectar a los políticos con los ciudadanos. O sea, hoy lo que estamos viendo en Brasil, o lo que se está viendo en Turquía también, responde a que la política balanza a una velocidad y la tecnología a otra. Y antes, necesidades que eran muy difíciles de visibilizar, hoy los ciudadanos pueden manifestarse un dinero. Entonces, faltan... Además, la tecnología le da la sensación, la sensación no, la realidad, de poder opinar y reclamar, es decir, de volverse un ciudadano más exigente. Yo le mandé un mensaje, usted no me contestó, ¿no? Exacto, ya no somos más anónimos en ese sentido. Y bueno, ahí hay un grupo de emprendedores uruguayos que está creando esta plataforma, se llama e14.com.uy, que está enfocada en estas elecciones de 2014, pero que básicamente lo que están buscando ellos es que la ciudadanía pueda, de alguna manera, manifestar con más claridad y con más énfasis sus prioridades, y que los políticos también puedan tomar decisiones en base a eso. Y que no sea una ciudadanía en servicio de los políticos, sino al revés, lograr que los políticos estén realmente sirviendo. Claro, probablemente el televidente lo visualizo cuando tú hablas de esto, piensa en Twitter, ¿no? Cómo los políticos usan Twitter. Y ahí hay ejemplos... Nefastos. Sí, hay nefastos, buenos, regulares. Ahí tenés desde la presidenta argentina, que lo usa todo el tiempo, todo el tiempo. El presidente uruguayo no lo usa, o algunos dirigentes connotados de todos los partidos que lo usan de manera más o menos razonable, ¿no? Claro, sí. Mucho más Twitter que otras redes sociales del tipo Facebook. Sí, el tema es que también es un mundo muy, muy amplio, o sea, que no se reduce a las redes sociales. O sea, hoy hay empresas que están logrando que se agrupe la demanda, por ejemplo, para poder comprar el porla más barato en un asentamiento. O sea, cosas que... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo están trabajando? Lograr desarrollar un wow o un grupón enfocado en los sectores más pobres, pero que se logre agrupar necesidades básicas, como pueden ser comprar el café, el jabón para la ropa, el shampoo, que hoy en los sectores más pobres generalmente se consume a granel, lo que se llama. En vez de comprar el litro de shampoo, se compra un sachet. Y eso hace que el sachet es mucho más caro. Entonces, hay muchos emprendedores que están pensando en esa línea. O sea, ¿cómo hacer para que las necesidades básicas...? Ahora, pero para que eso sea útil como pretendente, se tiene que haber desarrollado un grado de conectividad y de cierta inclusión tecnológica que en el Uruguay probablemente estemos mejor o relativamente mejor que en otros países de América. En Uruguay, yo creo que nosotros trabajamos mucho con Chile porque tenemos... Bueno, el social avista en Chile, en Colombia, en Argentina. Cuando vino el equipo acá a Chile, o sea, decían, ustedes no tienen excusas para cambiar... Porque, en definitiva, el Internet es una autopista de la velocidad de la luz, que conecta un punto A con un punto B. El gran desafío que tenemos nosotros hoy en Uruguay es cómo agregamos contenido a ese Internet. O sea, ¿cómo hacemos para que tener Internet sea más barato que no tenerlo? Si yo con el Internet logro comprar café o Portland o lo que sea más barato, al final tenerlo es más barato que no tenerlo. Y yo creo que en Uruguay tenemos una situación privilegiada. Uruguay es un termómetro en tiempo real de lo que puede llegar a suceder y puede servir de ejemplo para otros países de América Latina. Un país boutique. Un país boutique, claro. No, digo, por sus dimensiones. Incluso en términos relativos, por lo menos, por la escala de sus problemas, vale la pena que se invierta en Uruguay a nivel de los que quieren hacer inversión productiva, pero también de desarrollar este tipo de emprendimientos. Sí, ahora como uruguayos, el desafío que tenemos es que es un país tan chico, donde nos conocemos todos, que a veces nos da miedo a emprender. Seguro. Y nos da miedo a hacer el ridículo. Entonces hay que romper un poco con eso, no hay que tener miedo a equivocarse. Y nosotros siempre decimos que es muy importante fallar rápido y barato. Sobre todo en temas de emprendimiento, uno tiene que lograr e invertir en base a cosas que son factibles. Y sobre todo, nuestra tarea, porque hay mucha gente que se encarga de emprendimiento e innovación, nuestra tarea es cómo hacemos para conectar todo este mundo más Silicon Valley, quizá más extranjero a nosotros, cómo hacemos para conectar todo eso con los sectores que hoy no tienen acceso a vivienda, a salud, a educación. Y es ahí donde creo yo que hay un potencial enorme. Cómo ponemos las tecnologías, las redes sociales en servicio de los sectores más exclusivos. ¿Cuántas personas participan de Social Lab? Hoy tenemos una plataforma que es sociallab.com que tiene 175.000 emprendedores registrados de toda América Latina. Y básicamente nosotros lo que hacemos es una plataforma de innovación social abierta, que eso quiere decir que hay mucha gente en un mismo lugar, pensando al mismo tiempo y colaborando, resolviendo problemas. Entonces es un desafío que puede ser el déficit habitacional en Colombia, por ejemplo, y emprendedores postulan soluciones y las mejores ideas obtienen financiamiento para llevarse adelante. Y bueno, estamos en Uruguay, en Colombia, en Argentina, y este año esperamos abrir en Brasil. Los que lo estamos liderando, casualmente, somos dos uruguayos que vivimos fuera del país y que volvimos este año, el año pasado en realidad. Y bueno, nos genera mucha ilusión. También a veces nos chocamos con algunas realidades que hay acá en Uruguay. ¿Por ejemplo? Que acá parece... Recién hablábamos de que el mundo lo están cambiando gente que tiene menos de 30 años. Y acá en Uruguay parece... Pero no están ganando gente que tiene más del 70. Sí, bueno, quizás... Bueno, el caso de gobernadores es eso. Pero también se ve en el sector privado, se ve en la academia, se ve en todos lados. Y a veces parece que acá para cambiar o para hacer cosas nuevas, uno tiene que ya estar un poco más pelado y tener un poco de reuma, ¿no? Sí, pero cosa que... Bueno, obviamente tenemos una de las poblaciones más envejecidas, si no la más envejecida, todo el continente, ¿no? Pero en otras partes del mundo, incluso de América Latina, tú ves personas en puestos de decisión que tienen 30 y algo de años, o cercana a los 40, ya te encontrás a nivel de gerencia, de dirección... Sí. Y eso también le da una dinámica diferente, ¿no? Acá eso todavía cuesta mucho y creo que está un poco... Es culpa un poco también de los jóvenes, que no nos animamos a asumir las responsabilidades que a veces hay que... Para hacer una tortilla hay que romper un huevo. Y creo que nosotros como jóvenes tenemos que ser capaces de mostrar cuáles son nuestras prioridades y cómo encontrar esos espacios para que esas cosas sucedan. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa de Social Aguas que tiene 175.000 emprendedores. Emprendedores digitales que están registrados en la plataforma y que de alguna manera están posturando sus ideas. El año pasado invertimos 2 millones de dólares en Capital Semilla, creamos 111 startups, incubamos 20 de ellos. En Uruguay todavía no hemos comenzado, estamos lanzando el primer concurso en agosto de este año y va a ser un concurso enfocado en baños para asentamientos y un concurso enfocado un poco más amplio en cómo utilizar tecnología, internet principalmente. Bueno, está bueno, fue uno de los reproches que se le hacía a un techo para mi país que es de donde surgiste tú, digamos, de donde salió. El tema del baño, todo un tema con relación a la falta de baño. Sí, es un tema largo, pero lo importante es que nosotros tenemos, los que trabajamos en el techo, un sello que nos marca mucho y eso es lo que tratamos de poner como en servicio en este emprendimiento en concreto, de cómo hacemos para que todo este mundo 2.0 se aplique acá. Y yo creo que los problemas hoy no se resuelven desde Harvard, no se solucionan desde afuera, se solucionan trabajando con la gente y nosotros como latinoamericanos y como uruguayos creo que tenemos una oportunidad muy grande porque los problemas los tenemos a 10 minutos. Ayudame, Ignacio, cómo se vinculan las nuevas tecnologías con la solución del baño en los asentamientos. Bueno, en este caso, lo que estamos haciendo básicamente es subimos este mismo desafío de baños en asentamientos a la plataforma y emprendedores de todo Uruguay van a poder postular sus ideas. Nosotros lo que ofrecemos en este caso es Capital Semilla, lo estamos trabajando junto con la Universidad Católica, con Ceuta y con Ñandé, y con Techo también y básicamente a través de esta plataforma lo que permite es que mucha gente pueda ver la solución que yo estoy proponiendo y yo puedo ver la que el otro está proponiendo. Entonces ya no es más que el conocimiento está solo en un lugar y solo yo puedo lograr romper un poco con eso y sobre todo el espíritu colaborativo a la hora de generar impacto social que acá en Uruguay nos da mucho miedo a compartir y yo creo que hay cosas que no pueden esperar y que si cada uno espera tener la mejor solución brillante y la solución no va a aparecer. El problema va a seguir. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!